Las enfermedades de transmisión sexual se han convertido en los últimos años en el enemigo silencioso de las mujeres. El virus del papiloma es la epidemia del siglo XXI porque afecta aproximadamente más de medio millón de mujeres en el mundo solo con cáncer del cuello del útero o de la matriz. De este medio millón, 270 mil fallecen al año y 740 mujeres al día fallecen por ello. El papiloma simple es el que está causando la muerte de más de 400 mujeres al año en Nicaragua y no logramos bajar de esa cifra. Hemos tenido un incremento entre 70 y 80 muertes al año nueva en Nicaragua. El virus del papiloma humano es otro de los tormentos para la salud de la mujer amenazando con desatar un cáncer cérvico-uterino en el cuerpo de las féminas de no ser tratado a tiempo. El virus tiene una particularidad, da tiempo a la mujer para que ella sea caso. Si ella tiene la infección por el virus en enero del 2018, en febrero ya se presentan las verrugas. En marzo, a seis meses más, ya pueden haber lesiones de bajo grado. Anualmente pueden asistir a su revisión, ¿verdad? Papá Nicolau, exudado, llevar un control, ¿verdad? Porque se han visto muchos cáncer de mamas, cáncer uterino. Y bueno, la verdad que nosotras como mujeres debemos cuidarnos, ¿verdad? Por amor a nuestros hijos, amor a nuestras familias, ¿verdad? Y amor a nosotras mismas aún, ¿verdad? Incluso. La asistencia regular al médico puede ser una forma de combatir estas enfermedades, siempre que las mujeres se realicen sus chequeos a tiempo. Bueno, las jóvenes, tal vez por miedo a lo que les pueda decir su mamá. Y las otras es porque tal vez no quieren, porque ahora hay muchas posibilidades de visitar médicos. Que sí también no tienen para visitar un centro de salud, un hospital, también. Primeramente, cuidar su salud es lo más fundamental para el desarrollo del cuerpo humano, ¿verdad? En donde acudir a los centros asistenciales de salud, los hospitales. Y cuidar porque verdaderamente, si uno cuida la salud, cuida parte de la vida. Es recomendable que desde el primer ciclo menstrual, las mujeres asistan al médico para evitar complicaciones futuras. Elizabeth Reyes, Voz TV.